Bueno, aquí tenemos a los hermanos que van a colaborar en la plancha. Acaban de llegar de Sucre, Mano Arsenio, Hélder, Chucho, Luis, alias Pidis, Plinio, alias, ¿cuál es el alias de Plinio? No, no hay alias. Fanor, el cantante, Araceli, José, el botánico. Y mi suegra también ahí. Bueno, ahí estamos listos para trabajarle a la plancha. Maneliza también en cocada, cocinando. Mi esposa también. Y José y Walter, los dos maestros encargados de la obra, están trayendo el trompo. Y les vamos a mostrar lo que es la plancha que vamos a estar haciendo. Vean, ahí está es. Esta es la plancha. Ya estamos listos. Aquí nos vamos a cuadrar. Ahí vemos la arena. El agua. Arena lista. Y bueno, vamos a ver si podemos subirnos para mostrarles la plancha arriba. Veanla. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Esta es la plancha. Ya está es listo para camellar. Esta es la planchita que vamos a echar hoy con la ayuda del señor. Con la ayuda del señor y de los hermanos. Bueno, ya les estaremos mostrando la hecha de la plancha. En unos segunditos. Bueno, se inicia la obra. Se inicia. Se prende el trompo. El trompero va a ser Luis. Luis. Ahí vemos a Fanor, el cantante. Ya los maestros están esperando mezclas. Bueno, ahí están los rayadores. Aquí vemos a la trabajadora mayor. Salomé. Salomé, tío, díganle. Linda, preciosa. Ya. Bueno, ahí va el trabajo. Bueno, ahí va el trabajo. Ahí van los camelladores. Ahí van los camelladores. Ahí van los camelladores. Llegamos por aquí. Aquí vemos a los ingenieros. Líneo. ¿A cuánto conseguiste tres baldes más y ya? ¿Sí? Sí. Listo. Entonces, ya mismo me voy a conseguir tres baldes. Bueno, ahí van los maestros. Maestro Walter. Ah, no nos olvidemos de alzar la varillita. Eso. Exacto. La varillita de los perlines. Ajá. Exacto. Ahí vamos, vea. Así va la plancha. Eso sí. Ya vea, ya más o menos... Ya dos metros de plancha van. Y por ahí van los más de cinco cuadrados. Sí. Oh, claro. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Claro. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Don Anderson Aquí está el peluche también Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video